Bueno amigos, aquí ya estamos anzueleando. Ahí está mi hijo, está probando con el anzuelo. Vamos a ver si nos jala en este sitio. Ahí estamos amigos. Bueno amigos, no se despeguen de este video, de la pesca de mi hijo. Será muy emocionante amigos. Síganos. Al final de este video amigos. Ahí le escapó amigos, ahí le escapó. Ahí estamos amigos, ahí estamos. Le escapó. Esa es la fuerte pez hijo. Amigos, ahí vemos la pesca de mi hijo. Ahí está amigos. Qué rico chuyo amigos. Ahí está su primera pesca de mi hijo amigos. Con el anzuelo. Está peleando con su chuyo. Ahí tenemos amigos. Ahí sigue anzuelo. Vean mi hijo. Vean mi hijo. Vean mi hijo. Está peleando con su chuyo. Tremendo chuyo amigos. Ahí tenemos. Vean. Ahí está pesca amigos. Es una pesca de mi hijo. Tremendo chuyo. Y lo tenemos amigos, su pesca de mijo, ahí está, ve, tremendo chullo amigos, tremendo Ush, y voy a hacer amigos. y 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